DJ Eni de Rafa La rostra y el tiempo de la lluvia Para estar en toda la locada Para olvidar los sueños Seré el sol que te levanta No olvidar los compañeros Que no te confieren Vuelta en tus labios De acaricia amar Seré el sol enamorado Quisiera ser yo Vuelta en tus labios De acaricia amar Seré el sol enamorado De tu corazón La rostra y el tiempo de la lluvia La rostra y el tiempo de la lluvia La rostra y el tiempo de la lluvia Se estaba dispensa a enamorarme La rostra y el tiempo de la lluvia 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 La rostra y el tiempo de la lluvia